... Con el segundo intento de este erró 2 el otro día Contra Estados Unidos en un momento clave Vamos a ver, va con el lanzamiento A ver, falla también el rebote Va, último ataque de Argentina Ahí va Esconocini, corre la cancha Va en penetración, arriba La falta no hay, no hay falta No hay falta sobre el jugador argentino Se agarra en la cabeza Se agarra en la cabeza los jugadores argentinos Se tragó el pito El árbitro en esa última acción Todos van a reclamarle Ahí la tenemos con una cámara más cercana Ahí está el número 10, lo saca abajo Clarísima, clarísima la acción Que no cobra el griego Pichilkas Final, final, final Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol Yugoslavia, campeón mundial de básquetbol Sí, después del mundial El sorteo del 2004 Ver que teníamos la posibilidad De jugar de nuevo contra ellos Es como un... Un cúmulo de sensaciones Teníamos muchas ganas de ganar la Serbia Además, también tenía mucha importancia el partido Porque teníamos Serbia y España Y uno teníamos que ganar Sentí sangre La sangre en los dientes Muy duro el partido de Serbia Muy cerrado, muy friccionado Había mucha tinta cargada de los dos lados Porque ya éramos como... Enemigos íntimos, viste Repitió el uno de dos Vamos, rápido la ofensiva Arranca Montecquia El pase para allí ¡No! ¡Vamos, doble! ¡Impresionante! ¡Imbra, doble doble! Tremendo el doble Argentina Negado al campeón del mundo ¡H ¡Gracias! 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 Muy buenos días para todos, les agradecemos su presencia aquí en esta experiencia Generación Dorada para rendir tributo a uno de los equipos más importantes de la historia del deporte argentino. Agradecerle a precisamente los protagonistas, estos jugadores que ya están en la historia grande del básquet y del deporte nacional, que llevaron a la Argentina a los lugares más importantes a los que uno se podía imaginar. Y bueno, nosotros vamos a comenzar este evento inicialmente después de darle las gracias a los jugadores por su presencia, al entrenador, al cuerpo técnico aquí en Tecnópolis. Ahora darle la palabra al señor Secretario del Sistema Federal de Medios Públicos, Ingeniero Hernán Lombardi, para que salude y reconozca a esta selección argentina. ¿Qué tal Che? Buenos días a todos, buenos días queridos amigos. La verdad que es una alegría enorme que los argentinos los homenajemos una vez más, que el tiempo no pasa, parece suspendido y que la verdad que lo mejor que podemos hacer los argentinos siempre es agradecer, agradecer al espíritu de equipo, agradecer a la vocación, agradecer al patriotismo, agradecerle a cada uno de ustedes que nos hizo vivir y nos siguen haciendo vivir momentos de gloria. Lo que hicimos hacer de Tecnópolis, del Sistema de Medios Públicos, con la Secretaría de Deportes, pero felices, muy felices, que reciban el homenaje y el cariño de su público. Un abrazo enorme también a Alejandro Cazetay, que es un genio, a todo el equipo Ale y a todo el equipo de todos ustedes, con el cual construimos una página de gloria que se sigue, los argentinos la seguimos agradeciendo. Bravo, niños. Muy bien, entonces le vamos a ir pidiendo uno por uno que se presenten aquí para que tanto Bernal Lombardi como Diógeno Durkiza, el secretario, el director de la Agencia de Deportes, los reconozcan. Le pedimos al capitán, a Hugo Esconocini, que arranque aquí. Ahí, ahí hubo. Parate allá. Bueno, ahora el turno de Rubén Volkowiski para recibir el reconocimiento. Muy bien, aquí el saludo de Rubén Volkowiski, que también él recibe su plaqueta, un recordatorio también. Y ahí se va a parar al lado de Hugo Esconocini. El turno ahora de Andrés Nocioni. Está acompañado por sus hijos. Un lindo momento para compartir ahí con la familia. Chapu. ¿Todo bien? Bien. Ahí el saludo de Hernán Lombardi y también de Diógeno Durkiza para, con este que es para muchos, el jugador del pueblo. Ahí su actitud, temperamento siempre garantizado. Ahí se va a parar junto a sus compañeros. Chapu Nocioni era el turno de Alejandro Montequia. Ahora, otro campeón olímpico, el hombre de Bahía Blanca. También él recibiendo su plaqueta. Una serie de presentes. Y ahí va a sumarse a sus compañeros. Ahora, el turno de Carlos Delfino, el hombre de Santa Fe, que se vino al igual que Hugo Esconocini desde Italia para ser parte de esta experiencia Generación Dorada. de este reconocimiento al equipo que en el 2004 llegó a lo máximo a lo que se puede aspirar en el básquetbol internacional con esa histórica medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas. El turno ahora de Gabriel Fernández. Gabi. Bien. El hombre de Bursaco, reconociendo también su gran aporte ahí al equipo argentino. También para él el reconocimiento, se lleva su plaqueta, su presente. El turno de Walter Herrmann, el hombre de Venado Tuerto. ¿Qué se va a hacer? Muchas gracias. El hombre que con su ingreso fue clave ahí en las victorias tanto ante Grecia como ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. El aplauso para él. El más ganador de la Liga Nacional, Leonardo Gutiérrez, el de Marco Juárez. También. También. Dice que está muy bien, Leo. Así que... El reconocimiento para Leo Gutiérrez. También él ahí se junta con sus compañeros. Y en último término, en el caso de los jugadores, Fabricio Berto, cordobés de las varillas. También él recibiendo el reconocimiento. Último de los jugadores presentes aquí en Tecnópolis en esta experiencia Generación Dorada. Y ahora empezamos a la gente que los acompañó, cuerpo técnico y asistentes. En este caso el turno de Alejandro Cacetay. Jefe de equipo de aquella selección del 2004. Varios años integrando ahí el equipo argentino. Y hombre, importante en la concreción de esta experiencia Generación Dorada. Ahora el turno de uno de los asistentes del equipo, Fernando Duró. También integrante del cuerpo técnico argentino. Que viene de participar en el campeonato mundial de básquetbol de China. Dirigiendo al seleccionado de Venezuela con muy buen rendimiento. El turno ahora del preparador físico, de Mario Mouches. Que va a recibir también el reconocimiento. Muy bien, ahí. Y para cerrar el turno del entrenador de Rubén Mañano. Símbolo de este equipo también. La presencia del cordobés. Que también va a recibir su plaqueta. Muy bien, ahí todos reconocidos. Y nosotros, más allá de las fotos de rigor. Junto con los campeones olímpicos. Con su cuerpo técnico. Muy bien, ahí la foto para el recuerdo. Y explicar, además de darle la bienvenida. Cómo va a ser esta experiencia Generación Dorada. Que va a comenzar con... Vamos a disfrutar de un par de videos. Y posteriormente los jugadores van a hacer todo el recorrido. Que abarca los distintos stands. Con camisetas que identifican. Y con recuerdos que identifican la enorme trayectoria. De todos estos jugadores. También del cuerpo técnico. También hay juegos interactivos. Sesiones donde están ahí juegos virtuales. Realmente para disfrutar todo lo que tiene que ver con este grupo. Y decir qué suerte que hemos tenido de ser testigos. No sólo de las grandes proezas deportivas de este equipo. Que llevó al básquetbol argentino a situaciones a las que ni siquiera la gente de este ambiente se animó a soñar. Soñar que se podía ser campeón olímpico verdaderamente no era habitual allá en la década del 90. Y este grupo maravilloso lo concretó. Y también somos afortunados porque somos testigos de este reencuentro. Muchos de ellos hacía muchos años que no compartían un momento. Que no estaban juntos. Y verlos juntos otra vez reunidos. Y disfrutando de ese encuentro es verdaderamente conmovedor. Para un grupo que ya quedó en la historia grande del deporte argentino. Con una marca sin fecha de vencimiento. Así que el reconocimiento y damos inicio a este evento. A esta experiencia Generación Dorada. Le pedimos a los jugadores que se ubiquen otra vez en sus lugares. Así podemos compartir los videos que han preparado. Se dejan acá. ¿Quieren dejar acá? Quería dejarle un mensaje para la Generación Dorada. Decirle que para mí lo que hicieron fue una muestra de dedicación y esfuerzo. Y que cada vez que veo sus historias o sus documentales me inspira a ser un mejor jugador. Y a seguir adelante y a aprender más para llegar alguna vez lejos como lo hicieron ustedes. Quiero hacerles llegar un saludo de parte de todo el Club Ojin. Queremos agradecerles y decirles que estamos orgullosas de que nos hayan representado. A todas las que jugamos y seguimos este hermoso deporte. Todos somos la Generación Dorada. Para que ellos 20 monstruos nos lleven a la Medalla de Oro. Hay que haber un montón de esta gente jugando el básquet. Así que este es nuestro homenaje a nuestro periodo de deporte y a la Generación que nos da valor olímpico. Agradecerles por todo lo que hicieron por el básquet nacional, por el básquet del mundo, pero más que nada por el deporte argentino. Ustedes fueron parte de una generación no solo dorada, sino que sirvieron para inspirarnos a muchos deportistas a querer formar parte de ese sueño olímpico. La verdad es que para mí van a ser siempre genios del deporte inalcanzables, pero por sobre todo deportistas de excelencia, pero personas de excelencia. Tuve la fortuna de conocerlos a varios y la verdad me llevo conmigo y para toda la vida un recuerdo enorme, enorme e incomparable. Ha sido quizás el equipo argentino que más me ha influido deportivamente, pero quizás junto con la Legión Argentina de tenis. La enseñanza, la filosofía de trabajo, la filosofía de equipo que dejaron tanto colectivamente como individual. Nos enseña y nos va a enseñar siempre a saber de lo que se puede lograr a través del trabajo, del sacrificio, del compromiso, de la dedicación, del talento. Querida Generación Dorada, ustedes nos enseñaron lo que es jugar en equipo, lo que es ser hermanos de camiseta, lo que es sentir que nada es imposible, y sobre todas las cosas nos dejaron un legado de que cada ciclo puede ser complementado en el próximo ciclo. Cada entrenador que han tenido ha respetado lo construido y encima le ha puesto su sello. Los líderes de este grupo lo que generaron es aprendizaje permanente, búsqueda permanente, con humildad. Hola, soy Carlos Jiménez, exjugador y capitán de la Selección Española de Boncesto. Quería agradeceros la oportunidad de poder estar en un día tan importante para vosotros como en la celebración de la consecución de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas, en la cual tuve la suerte de poder enfrentarme contra vosotros. Son muy buenos recuerdos los que he tenido de poder jugar tantas veces contra vosotros, tanto en la Liga Española como en la Selección. Siempre fueron partidos de muchísima entrega contra un grupo de un talento enorme y muchísimo compromiso. Lo he dicho enhorabuena y un saludo a todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Evo Rodueña, quiero adherir, quiero sumar con este afectuoso saludo a este cumpleaños, estos 15 años de esta obtención que enorgullece al deporte argentino de aquella medalla en Grecia. Así que bueno, aunque no vengo del palo del básquet, ustedes saben que lo mío es el fútbol, el único triple que vi en mi vida es uno de aceituna y huevo. Y tapones, sí, he puesto un par de tapones, pero mi lateral, cerca del banderín del córner. Así que bueno, a todos los muchachos que están allí, a todos sus allegados, su familia, a sus amigos, felicitación. Me hubiese gustado estar allí, pero problemas con el 2.500 me lo impidieron. Así que, felicitaciones por estos 15 años de la generación dorada obteniendo la medalla Idem en Grecia, que es Logan Maté. Ustedes piensen lo que pasó en los Juegos Olímpicos. En el 92, bandera de Estados Unidos en Barcelona. En el 96, bandera de Estados Unidos en Atlanta. Estoy mirando. En el 2000, bandera de Estados Unidos en Sydney. En el 2008, bandera de Estados Unidos en Beijing, en China. En el 2012, bandera de Estados Unidos en Londres. En el 2016, bandera de Estados Unidos en Río de Janeiro. Y en el medio de todo eso, una bandera argentina. Una bandera argentina, medalla de oro en básquetbol, en baloncesto. Este grupo de jugadores, este grupo de personas, hizo una cosa impensable. Tener la medalla de oro en fútbol, fue la primera vez, pero es esperable. En el fútbol argentina siempre fue una potencia. Pero en básquetbol, el orgullo, lo pongo en un solo logro, uno. El orgullo es haber obtenido esa medalla de oro, habernos representado de esta manera, y haber logrado una cosa maravillosa. Nunca hay conflicto, nunca pasa nada, nunca hay drama. La cabeza, el meridiano de la vida, de cada uno de estos jugadores, no es la pelota. Sino que es otra cosa. Y en particular, son extraordinarios, o fueron extraordinarios jugadores de básquetbol. Así que el reconocimiento para estos 15 años maravillosos. Un abrazo para todos. Hola a todos, bienvenidos a la Experiencia Generación Dorada. Bueno, estamos aquí viviendo la Experiencia Generación Dorada en Tecnópolis, junto a Sofía Martínez, Alejandro Pérez. Sofí, vamos a una pausa. Ya volvemos con el homenaje al mejor equipo del deporte argentino de todos los tiempos. ¡Vamos! 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 Gutierrez. ¡Heats in! Hammer pass. Oh. And Herman again. Ctrladazioni. Sees pases that no one else sees. Beautiful transition. Inside, no look pass. y Mata, que estáis de la mano Mata Oh Beautiful pass, and we see Campasas get underneath the rim, throw it out to Scola Campasso kicks to Scola who one hands it to Prigione and it drops Good basketball by the Argentines Scola with a three Yes That is his shot Oh What a shot by Prigione Out of control Oh, what a Oh, what a shot by Prigione Just like quality professional performance 1-12 and the staff, everything Hola, hola, que tal, muy buenos días Estamos en la pantalla de la televisión pública argentina con la experiencia Generación Dorada Estamos en vivo para todo el país en un evento que nos lleva directamente a la emoción a los sentimientos que hemos vivido poco más de hace 15 años ese 28 de agosto con aquella medalla dorada de la delegación argentina de esa selección que también nos representa Estamos junto a Ale Persia, Sofi Martínez Bueno, Ale, si me permitís le voy a saludar a Sofi que en ese momento era una niña ¿Querés que diga cuántos años? No, porque nos vas a humillar ¿Cómo estás, Sofi? Hola, ¿cómo va, chicos? Qué placer y qué honor estar con ustedes También que son figuras tan importantes del deporte y del básquet también, Ale, en particular pensar que yo, como decías, vos lo veías desde chiquitos así como a los jugadores y hoy estar acá en esta experiencia Generación Dorada viendo todo el legado que dejaron Ale, fuiste la voz del mejor equipo del deporte argentino de todos los tiempos vos lo dabas en potencial en el momento de la presentación evaluando todas las alternativas y es una opinión personal y creo que casi todos coinciden el mejor equipo de todos los tiempos del deporte argentino reflejado en estos nombres en particular y en un trabajo que llevó a esta selección a lograr algo impensado directamente años atrás o décadas atrás Sí, verdaderamente este grupo se animó a concretar lo que algunos no nos animamos ni siquiera a soñar porque verdaderamente en el ámbito del deporte olímpico ustedes lo saben perfectamente ser campeón olímpico es lo máximo para el deporte fuera del fútbol y creo que del rugby y del resto de los deportes esa es la conquista más importante Argentina llegó a concretarla lo que ya había amenazado en el mundial dos años antes digamos en la irrupción internacional de este equipo lo concretó en esos Juegos de Atenas y lo importante es que después se mantuvo siendo competitivo casi hasta hoy hasta hoy porque lo acabamos de comprobar hace algunos días atrás Sí, menos de una semana y sobre todo con ese hilo con Héctor que fue Luis Fascola entre estos muchachos los que están aquí prácticamente todo el equipo después lo van a ver Carlos Delfino, por ejemplo Hugo Sconocini que se vino de Italia Walter Herrmann Fabricio Berto Encolo Volkovich Alejandro Montecchia Chapu Nozioni bueno, todos ellos estarán en la pantalla de la televisión pública argentina durante la próxima hora voy a hacer no me gusta hacer autorreferencial no fui ningún equipo me ha emocionado tanto en un lugar de los hechos como sucedió ese sábado 28 de agosto tuve la oportunidad de estar en ese lugar y creo que el día anterior se dio la mayor hazaña que ha entregado un equipo argentino como fue ganarle a los Estados Unidos y de la forma que se le ganó digo, estamos en presencia de algo que el deporte en sí tiene héroes pero estos son los más cercanos a los héroes que nos podíamos haber planteado entonces sí, y además yo creo que tienen una particularidad nosotros hablamos de equipo es probablemente el mejor equipo argentino que Hugo y creo que es algo que nos cuesta particularmente a nosotros nosotros reconocemos siempre individualidades adoramos dioses en el mundo del deporte también así como en cualquier otro ambiente y acá tenemos un equipo entonces eso también a nosotros nos genera algo especial y creo que cuando hablamos de esta generación tienen ese plus en donde se pudieron acomodar y querer como equipo cada uno en su especialidad ¿qué valor tiene eso? yo destaco que más allá de que todo gran equipo tiene que tener individualidades importantes este equipo funcionó como bien decían ustedes como conjunto y además tuvo una serie de valores el compromiso con la selección argentina el ser digno en la victoria que es bastante sencillo pero ser también digno en la derrota que es mucho más complicado recién hablaban de los dioses los dioses del Olimpo le sonreían a Grecia a partir de cuartos de final hasta que ingresó un señor que está con Germán Bermans estás con alguien muy especial en ese partido y en particular en la consecución del oro Germán sí, claro estamos con Walter Germán que fue tan especial en aquellos dos partidos como vos decías y recorriendo un poco este tan qué bueno es que te llena el corazón con todo lo que ustedes dieron que en algún momento algo de todo eso vuelva y este es un reconocimiento para todo lo que ustedes consiguieron sí, seguro lo primero es habernos juntado después de muchísimos años que no nos veíamos hay muchos jugadores que yo hace mucho tiempo que no veía después este reconocimiento que quizás nos lo merecíamos a nosotros mismos porque realmente cuando surgió la idea de armar los stands de hacer esta idea de Tecnópolis de la mano de Aria Cacetá y bueno la primera respuesta que recibió fue un sí de todo el mundo porque realmente era una idea innovadora no había surgido nunca de nadie y bueno era en principio hacer un par de fines de semana seguramente y continúe y bueno tenemos el agregado que podemos estar acá nosotros presentes entonces es realmente una idea gigantesca y después bueno muchos recuerdos del video que vimos recién de cosas que te van pasando que la volvés a ver y bueno te emocionan contanos que tenés en este stand que cosas tuyas y que recuerdos tenés de cada una de estas camisetas zapatillas vemos pelotas también mira recuerdos muchísimo recuerdos de bueno de Málaga cuando salimos en Unicaja ganamos todo estas camisetas bueno son las que te dan después de cada campeonato las zapatillas estas que están ahí en el piso son las zapatillas con las que jugué a la final del mundo que bueno las firmé en su momento porque después entre tantas zapatillas que tenés dando vueltas las perdés y bueno eso el fotito esta de la NBA bueno es la que le firmaba a los fans en esa época bueno que ya lo tal iba haciendo bueno la pelota del mundial en fin camiseta de selección incluso ves algunas iguales que son de distintos torneos pero bueno se repetían y la verdad que bueno fuimos mandando lo que se podía porque cuando surge esto viste yo estaba acá tengo casi todo en España porque después de cada torneo siempre volvemos a Europa a jugar entonces la mayoría de las cosas están allá entonces bueno cosas de lo que tenía acá en Argentina fuimos poniendo si se sigue repitiendo y demás seguiremos agregando cosas pero bueno cada cual aportó lo que tenía yo estaba acá en Argentina y puse más o menos lo que tenía acá en Argentina pero bueno si tengo la posibilidad de estar en España para traer más cosas seguramente se vayan agrandando todos los stands las zapatillas veo tienen un tallo especial son 56, 52 son bastante grandes la verdad que y debe pesar bastante las rojas sobre todo recuerdo que eran pesadísimas las usé como estaba en la NBA también y eran pesadísimas las azules recién el Puma Montequia me decía que esas azules que salimos campeones olímpicos se las puso él y eran horribles durísimas y bueno yo la abusaba y la verdad que me trajeron suerte gracias Walter a seguir disfrutando con tus compañeros y este reconocimiento de todos que se lo tienen realmente muy merecido vale muchísimas gracias muy amable adelante ustedes entonces Miguel Osobi Sofía y Ale Pérez también para seguir contando todo lo que está sucediendo aquí en Tecnópolis con esta generación dorada gracias Germán bueno quien está con nosotros se inspiró en el espíritu de los Juegos Olímpicos en ese primer partido ante Servi Montenegro casi batió el récord de los 100 metros llanos de Carl Lewis festejando ese doble Rubén Mariano es el entrenador de la generación dorada de este equipo en particular medallista dorado ya desde ese primer momento creo Rubén que veías algo especial que la revancha de hace dos años y esos momentos las emociones iban a estar a flor de pie cada partido imagino más aún tomándose revancha tan rápido ante los serbios ¿cómo estás? buen día buen día tal vez la actitud vaticinando lo que a la postre sería una vuelta olímpica tal vez exacto pero te cuento me encantaría que me recuerden por otra cosa no puedo correr de esa manera lógico pero también es cierto que lo haría cientos de veces si saliera de la forma que salió primero por la técnica del esquipín y segundo porque salió del corazón es muy raro era muy raro que yo festeje de esa manera pero bienvenido sea Rubén ¿qué te genera reencontrarte con gran parte del equipo verlos a todos ellos 15 años después? un poco es la sensación esa vamos a ver si trato si tengo las palabras justas para explicar es algo más como fraternal que como entrenador será que el calendario me está castigando y uno se pone más sensible de pronto con ellos viví momentos gratísimos pero estaba muy asociado al hecho del día a día del trabajo hoy por hoy uno tiene otro tipo de mirada por eso te digo sentimentalmente he llegado por una cosa más más sentimental que laboral misma siento mucho placer de poder estar cerca de ellos hay chicos que hace bastante que no los veo hay otro que no pero es grato pero sobre todo grato la comunión que existe entre ellos eso es muy grato realmente reconforta tiene razón Rubén lo que decía porque desde los días previos a través de las redes sociales nos contaban los organizadores que se salían de la vaina los jugadores para reencontrarse con sus ex compañeros y amigos te quería preguntar Rubén ¿qué ves que tuvo este equipo ahora con lo que se dice el diario del lunes para ser campeón y no solamente para ser campeón olímpico sino también para marcar una generación y quedar en la historia para siempre el deporte argentino y marcar al básquet de esta manera ¿qué tenía ese equipo? yo creo que hay un cúmulo de cosas pero lo que yo pude interpretar en mi tiempo con ellos fue la sensación la linda sensación de que cada uno de ellos quería ser más grande al que tenía al lado cuando en un equipo se consigue o se llega a esa instancia de empatía de solidaridad de entrega para el compañero realmente está para las cosas mayores después hay que jugarlas pero que los objetivos los tenía al alcance de la mano eso estoy segurísimo esa sensación cada uno quería que el otro floreciese y esto lo digo por las actitudes en el juego uno se pone a analizar los juegos y ve secuencias donde aflora esta sensación mía ¿no? esta generación dorada se propuso cosas imposibles digo por lo menos las lograron algo que era lo decíamos recién con Ali y con Sofía impensado digo años atrás ni para el propio Leon Knudel que fue el de la piedra basal de la liga y de soñar en grande y además de estos sueños de llegar a la medalla dorada impuso condiciones al resto del planeta básquet ¿por qué? porque se le ganó dos veces a Estados Unidos porque se marcó hitos históricos en momentos claves en Indianapolis y en Atenas 2004 ¿cuánto del convencimiento del entrenador hay en eso? ¿y cuánto del convencimiento interno propio de cada uno de ellos para lograr ya no una proeza sino varias en el transcurso de esos años? estimo que pasa básicamente pasa desde lo individual desde lo individual a lo colectivo yo creo que ahí está el el gran capital de primero yo hablo mucho de lo que es una humildad inteligente conociendo conociendo que el talento no te va a garantizar el éxito sino que se asuma talento dispuesta dispuesta a disposición de un equipo es la que te permite un poco dar un paso más adelante creo que creo que básicamente es eso pero sobre todo esa humildad porque ellos eran vos te pones a analizar campeones campeones de diferentes puntos sin embargo se comportaban en un marco de equidad dándole todo al equipo sin dejar de hacer lo que ellos están acostumbrados a hacer entonces son variables muy interesantes de analizar para que se llegue pronto a un boom a un boom puerto final lo mío está claro que que puedo haber ayudado yo en determinar las normas y las reglas que había que seguir plantear los objetivos inmediato inmediato tener las herramientas para cambiar adversidades por ejemplo que sucedieron y muchas y no mucho más que eso parece poco pero es mucho es muchísimo Rubén muchísimas gracias y a disfrutar ahora todas las jornadas con ellos bueno vamos a disfrutarlo porque merece hasta siempre recién decía Rubén Mariano que todos estaban en un plano de equilibrio aquellas estrellas que lucían por luz propia y aquellos que formaban parte de un equipo y que aportaban lo suyo Gabriel Fernández es uno de ellos y estás con con él Germán con Gaby Fernández es momento de hablar con él charlar un poco estás viviendo esta experiencia dorada te veo emocionado filmaste todo estás viviendo un momento inolvidable también para ustedes porque se volvieron a juntar si la verdad que lo más importante creo que es que nos juntamos ayer bueno esta iniciativa de hacer el museo de la generación dorada que es espectacular así que bueno nada feliz de estar con mis compañeros contento creo que fue y es una gran experiencia bueno estar acá ahí estaba Pepe que no pudo venir filmándole filmándole un poquito su stand para que lo pueda ver y lo pueda disfrutar al menos con un video que fue mi compañero de habitación y mi amigo siempre del equipo y bueno todos todos somos tenemos una gran amistad y bueno hermano de camiseta como se dijo ahí en el video el gran Pepe Sánchez referencia a él me decías no guardé muchas camisetas de cuando jugaba seguramente hoy te estás arrepintiendo de eso pero contanos un poco las que están acá en este stand y las que están acá mira ese es el primer juego de las estrellas que estuve en Argentina que la tenía guardada porque era el primero y porque aparte me tocó ganar el campeonato de triples que después lo gané el otro año también siguiente y después bueno esa fue la del Tau que es el primer equipo que jugó en España cuando estuvimos los cinco argentinos en el mismo equipo con Chapu Fabricio Luis Escola y Hugo Jonocini que la verdad que me dejó super marcado porque bueno yo empezaba en Europa en el 2001 y bueno jugar con ellos era una cosa diferente venía de jugar en Francia solo y cada vez en un equipo con cinco argentinos después está la típica camiseta de entrenamiento la típica camiseta de entrenamiento de la selección que hasta hace poco cuando podía la usaba porque la tenía ahí a mano y para entrenar para correr es una camiseta cómoda y la otra es el último campeonato que tuvimos con Peñarola ahora hace poco que bueno me parece también una buena camiseta pero como te digo siempre regalé todo ahora las últimas cosas que hice ahí en el federal también hice muchas camisetas y todo lo que me pedían les iba regalando así que ahora te voy a manguear algo entonces me quedo acá con Gaby Fernández seguí participando de este gran homenaje que les están haciendo disfrutalo junto a tus compañeros y nosotros nos vamos con Miguel Osobi Ale Pérez y Sofi para que puedan mandar el corte porque esta es televisión en vivo te agradecemos por haber estado en la televisión pública buenísimo muchísimas gracias saludos a todos y del esforzado Gabriel Fernández venimos al gran capitán a Hugo Esconocini quien nos va a contar sus sensaciones con el reencuentro con tus compañeros de la generación de nada sí pero antes de todo vamos a una pausa y después les cuento muy bien si él dice si el capitán lo dice claro por eso soy capitán Ale Sofi el capitano mandó a la pausa cuando hablamos en italiano tiene que ver por una vida de más de 25 años casi más de la mitad más de la mitad de tu vida la pasaste en Italia pero siempre tuviste esa identificación con la camiseta argentina volviste a la selección a ser el capitán a formar parte de esta generación bueno cuál es el sentimiento que todavía tenés a la distancia por este equipo por la bandera y por todo lo que hicieras bueno nacés en este país creces en este país te emocionás con este país entonces hay muchas cosas importantes que te siguen pegando a lo que es tu tierra de nacimiento después el trabajo te lleva a otro lado circunstancias de la vida te llevan a otro lado pero seguís pegado a las raíces que yo creo que las raíces son aquellas cosas que te tienen atado a un lugar y te siguen haciendo recordar cosas lindas vivir afuera es muy lindo es muy emocionante cada tanto se necesita un baño de humildad y volver a lo que es tu raíz como decías antes la bandera es muy importante para mí este país es muy importante cuando me dicen sos que sos yo digo soy argentino al 100% y me siento argentino al 100% y endosar esa remera para mí fue un honor un honor que me fue que me fue quitado en un periodo de mi vida donde a lo mejor habría podido jugar mucho mejor y por ejemplo estaba en mi mejor punto de mi carrera y por problemas personales con un entrenador no lo pude hacer pero bueno yo esperé con paciencia y el tiempo me dio razón porque al final el señor que tuvieron al lado antes lo es mañana que creo que es el mejor entrenador argentino lejos de todos los tiempos me enseñó partes de vida y partes de juego y a él le debo mucho Hugo vos te habías retirado de la selección después de Indianapolis 2002 así es y el propio Rubén Mañano te fue a pedir que regresaras así es alguna vez te pusiste a pensar que si hubieses mantenido tu decisión inicial te hubieses perdido lo más importante de tu carrera bueno un error antes de ser un error fue una elección así que hubiera sido una elección mía después claro me hubiera mordido la lengua pero yo agradezco a Rubén agradezco a todo el grupo porque también el grupo me siguió llamando mandando mensajes diciendo que todavía no era el tiempo para retirarse que con los Juegos Olímpicos llegaba el momento de decir adiós a esta remera y bueno eternamente agradecido a esta paciencia que tuvieron conmigo eras capitán de ese gran equipo ¿cuál era tu trabajo de capitán? ¿cuál era mi trabajo de capitán? imagino que tendrás mucho que ver en esto casi siempre capitán es aquel jugador que tiene más trayectoria dentro del equipo o que vivió experiencias distintas con distintos equipos jugando partidos importantes no estoy hablando de partidos cualquiera de una regular season no partidos importantes finales de Euroliga finales de campeonato finales de cosas importantes y siempre dije que este equipo no necesitaba un capitán un capitán es aquel que te llama la atención cuando estás haciendo algo que no debes hacer este es un equipo que caminaba solo un equipo que nunca necesitó que nadie le dijera nada un equipo que hay mucha gente que habla y dice cosas pero después cuando llega el momento de hacer se desaparece no este equipo primero hacía y después explicaba y el capitán es un rol que tiene que tener un equipo pero institucional bueno el mío era institucional capitano para ir cerrando y agradeciendo tu presencia y ya que te utilizamos hoy como presentador porque sabemos que sos analista a ver presentá Germán que está con el Pumba Montequia Germán Germán no Germán nuestro compañero que está con el Pumba Montequia bueno Germán a vos la línea sé que estás con un gran jugador a ver que dice que gran pase me dio bueno estoy con el Pumba Montequia como ustedes bien lo decían felicitaciones disfrutando este momento disfrutando con tus compañeros con tantas participaciones en la selección nacional y tanto recorrido también que tuvieron este equipo sí la verdad que bueno reencontrarse después de tantos años con algunos es espectacular creo que es la parte más linda de esto esto más simbólico que otra cosa pero bueno el poder encontrarme con Hugo desde 2004 que no lo veía Hugo a Carlito que también ha sido un montón que no lo veía eso es lo mejor y bueno nos estamos divirtiendo mucho ¿qué recuerdos vienen? ¿qué cosas pudieron hablar ayer en la escena de aquellos juegos de aquella convivencia previa también? de todo salen todo tipo de anécdotas siempre algunos yo soy malísimo mi memoria es malísima pero claro cuando alguno tira un hilo ahí como que se me enciende la luz y me empiezo a acordar de todo así que nada espectacular millones de anécdotas millones de anécdotas y nos reímos mucho anoche la verdad que ya te digo es espectacular volver a compartir un día y medio con todos ellos es muy lindo y en diciembre viene el reencuentro de todos sí en diciembre está planeado este encuentro que bueno surgió la idea el primero de enero de 2019 que nos mensajeamos nos deseamos buen año y bueno salió bueno vamos a vamos a poner fecha y nos reencontramos bueno así que esperemos que se dé que estemos el 100% ahí y bueno pasemos un par de días buenísimos guarden en secreto donde va a ser porque vamos a ir todos a buscarlos por eso no decimos nada no decimos nada bueno felicitaciones a seguir disfrutando de este evento que tiene mucho que ver con todo lo que ustedes hicieron por la selección argentina así que a disfrutarlo bueno muchísimas gracias y agradecerle por supuesto a Ale Casetay que era el jefe de equipo nuestro y que fue el precursor de esto y bueno el que logró todo esto y que nos reencontremos otra vez así que Ale un fenómeno y estamos súper agradecidos adelante ustedes Ale gracias Germán bueno el reencuentro de diciembre seguramente no tendrá cámaras el reencuentro de ahora el que están viviendo ustedes este 21 de septiembre día de la primavera en la televisión pública argentina tiene mucho más de la generación dorada aquí con ustedes vamos a la pausa y regresamos y bien de los recuerdos pasamos a la acción y los campeones olímpicos agarraron la pelota se les calentó la mano y están desafiándose ahí lo acusaban a Montec que andaba con mala puntería pero parece que empezó a afinar a ver Alberto ¿cuándo tira Alberto? ¿vos en tiro de 3 puntos? no tiro de 3 puntos vos no no, no por favor no nos ofendamos a él me parece tan bien el equipo pero a ver el caso de Chapu Nozioni había arrancado bien había arrancado certero bueno Esconocini ya se sacó el saco se sacó el saco entró en calor Esconocini pero a él le tiene que entrar con una de pádel capaz que la mete el jugador de pádel se acordó del jugador de básquet a ver Leo Gutiérrez un especialista pero bueno está con Chapu Nozioni que la estaba metiendo toda recién y la está fallando y el Puma arrancó tibio pero ahora el Puma está incandescente y va de 3 de la final de Olímpica del señor Exacto cuando la pelota más quemaba apareció Puma ¿te acordás? ¿te acordás de los dos tiros de 3 que metiste ahí en la final Olímpica para abrir el partidito? iban voladitas ¿no? No sé no, obvio obvio pero bueno ¿te acordás de ese triple o no? A ver a ver vamos a ver vamos a ver si se acuerda el Puma como era vamos a recrearlo vamos a recrearlo vamos a ver a ver a ver en movimiento claro bueno no importa no importa un tiro un tiro del Puma a ver a ver Volko Whisky va a meter una cortina para dejarle el balón a Montekia a ver Montekia agarraba la pelota él venía manejando a ver ahí venía Montekia la cortina de Volko Whisky doble cortina a ver va de 3 afuera bueno lo importante es que metió la que correspondía que era son bravos esto son bravos le tocaron el amor propio a Montekia a ver Montekia pide noción y pide que lo saquen a Montekia y que entre Pepe Sánchez porque ahí le tocaron el amor propio a Montekia y lo mató le di 5 pases a Montekia y no erró te das cuenta exacto que tan importante es el pase el 70% del tiro a ver a ver el colo Volko Whisky que también un especialista tiro de 3 puntos falla a ver Gaby Fernández también a ver quien pasa ahí si alguno una competencia se van sacando los buzos ya se va calentando Volko Whisky se calentó se sacó la campera todos tienen una tienen un amor propio terrible a ver oberto va oberto va lo seguro bueno nos vamos con Miguel y con Sofía entonces gracias Ale Germán bueno hemos pasado el momento de esos que siempre recordaremos por la emoción de ellos por sobre todo aquellos que nos representaron en esa medalla adorada Sofía si un homenaje a ellos que van a caer en la historia del deporte argentino y del básquet nacional y bien hablabas de distintas generaciones tu generación yéndote de la escuela para ver el final de los partidos aquellos que ya estábamos como periodistas si muy loco porque recién compartimos experiencias Miguel que lo vio desde allá desde Atenas y yo desde el colegio bueno hoy nos tiene acá juntos homenajeándolos así que felices gracias Sofía un placer que hayas estado con nosotros aquí en esta edición especial de Somos Argentinos un placer viniste muy elegante yo vine a Maseport porque ahora me voy ahí y quizá quien sabe tiro un poco con los chicos me animo me gusta agradecemos a Germán Bermans por supuesto a la voz del básquet argentino Alejandro Pérez y a todas las autoridades del canal fue experiencia generación dorada en la televisión pública vení Ale nos despedimos los tres gracias Ale el gusto como siempre de compartir el trabajo con ustedes por favor el mío también así que bueno muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias Ale el próximo lunes en Somos Argentina a las 13 horas tendrás mucho más de todo lo que está pasando en este momento aquí en Tecnópolis gracias hasta siempre con el segundo intento este error dos el otro día contra Estados Unidos en un momento clave vamos a ver va con el lanzamiento a ver falla también el rebote va último ataque de Argentina ahí va Esconochini corre la cancha va en penetración arriba da falta no hay no hay falta no hay falta sobre el jugador argentino se agarra en la cabeza se agarra en la cabeza los jugadores argentinos se tragó el pito el árbitro en esa última acción todos van a reclamarle ahí la tenemos con una cámara más cercana ahí está el número 10 lo saca abajo clarísima clarísima la acción